muy buenas amigos un vídeo rápido ya tenemos de nuevo online la página ps3 exploit punto m el nuevo dominio y último que estaba funcionando alguna opción he visto no es funcional ya que nos avisan que están en restauración pero ya puedes instalar gen alternate sin problemas pero por ahora solo en versión 4.89 e inferior imagino que está preparándose la página para el nuevo gen 4.90 me huele que esto ya está cerca un fuerte like para apoyar el contenido se agradece muchísimo suscríbete para estar al corriente de todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos